pues qué tal banduches gamer yo soy y dracon y estamos en este rincón del gamer el día de hoy está con nosotros nuestro querido comandante marcus como estás querido comandante marcus estamos aquí listos para dar este tema y pues estamos bien muy bien también nos acompaña aquí en este rincón del gamer me quedo poder latino como estás poder latino bien está bueno esta banda banda saluda todos se nota que el estrés del calor te está afectando el día de hoy estás muy alterado el problema no 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 soy tranquilo y mira digan lo que digan hagan lo que hagan una vez más estamos así es y pues bueno yo estoy aquí brindando y dando porque el día de hoy nos reúne una gran notición una notición para mí y del tema que vamos a hablar de hoy que es el tema que ya lo tiene y marcos de fondo es el juego de battlefield pero el battlefield 6 todo lo que sabemos el hasta el día de hoy son nueve puntos que vamos a mencionar rápidamente en este rincón y pues bueno aquí muchachones iniciamos qué tal comunidad gamer esto es el rincón del gamer pues bien más noches gamer el día de hoy vamos a hablar de un juego que es battlefield 6 y que pues bueno dice dice y la compañía de electronic arts ya se habían tardado bastante en los tenientes decepcionados con los juegos de battlefield 5 y battlefield 1 que la verdad no uno de ellos no fue tan malo pero el otro si dejó mucho que desear entonces ahora tenemos esta nueva entrega para este año precisamente para finales de este año esperemos que ya tengamos el anuncio pronto el trae el primer tráiler y bueno la verdad es que hemos nos han dado pequeños pincelados pincelazos de lo que es este juego y bueno chicos uno de ellos de los que ya esté mencionado uno de los primeros puntos que nos menciona la franquicia en este caso laura mail es su primer avance está casi listo y pues bueno ya dicen que la semana pasada bueno el parado cuando sea este vídeo ya tendremos más esta información del juego pero este como ven que ya esté listo el primer avance de este este juego está bien me parece que ya es el tiempo de que empiecen ya a ofrecer a más bien a la mercadotecnia trabajar no para que empezamos a ahorrar para para adquirirse ese nuevo nueva saga vamos a ver qué tal se ve la madre esta del tráiler así es vámonos al punto número 2 yo creo que el punto número 2 es algo que nos sorprende a todos nosotros como jugadores y que algo que va a estar muy bueno porque los que hemos estado jugando ya en títulos como fortnite como talos duty warzone inclusive sanos móviles hemos visto y ya cada vez aumenta el número de jugadores en las partidas no ya no son jugadores de 10 contra 10 o 5 contra 5 3 contra 3 aquí ya les dice este que van a ser inédito el que tenga un jugador en mapas de hasta 128 jugadores no entonces algo que ya deseábamos ya deseamos y eso está padre nos gusta ese ese gran reto que se pone dice que se pone battlefield y que sabemos que cuando quieren se ponen las pilas y hacen buenas cosas pero también hay momentos en que la calabacea no entonces se me hace un punto acertado no sé ustedes qué opinan en este punto en cuanto a los 128 jugadores simultáneos en los mapas pues la verdad promete esa cantidad ya que si no malo recordamos entrega en esta entrega para decir 3 pues no no contenía tantos jugadores como ya la entrega de battle pit 4 y pues ojalá y que una mucho recordaremos ciertos mapas donde suele ser haya una batalla frenética tanto tanques combates aéreos combates marítimos siempre principalmente combates de infantería pero pues si yo estoy de acuerdo en que se aumente este número esta cantidad de jugadores porque ya era necesario ya que este esta entrega ya sabía quedar espancada en un número que avance significativamente ya al doble pues obviamente ya sería una cantidad espantosa de jugadores y a la vez su frenética muy bien si sin duda hay que esperar que desmadre se hace con entonces si con el número de jugadores que hay actualmente es un desmadre imagínate con más no eso sí 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 parece prometedor yo creo que aquí algo importante es que al tener más jugadores pues obviamente los mapas tienen que ser más grandes y si de por sí los mapas de battlefield eran grandes esto nos llama a entender que van a ser todavía mayores los dos exactamente entonces esa parte es interesante bien el tercer punto chicos será un juego será amigable con los streams y los esports andrew wilson dijo que va a ser será vanguardista y que acabarían los elementos sociales de multijugador y de competencia que son nuevos para la franquicia como ven esta parte a mí la verdad no creo que bueno por un lado creo que está bien que entre los esports porque es una entrega que debería de estar sí o sí ahí no a diferencia de juegos como forna como ese tipo de títulos siento que este battlefield debería estar dentro de los esports en las otras cuestiones para los streamers pues dijo le bueno es algo que pues ya debería estar de cajón al final de cuentas eso ya es normal entonces pues creo que aquí no hay tanto problema esperemos que así sea no que que realmente sea un boom en los esports y que no pase desapercibido como títulos como rocket league no que también es un grandísimo juego y que no ha sido valorizado en este tipo de juegos que los que más pegan y se me hace a mí absurdo y perdón que me me alargó un poquito es la parte de que juegos como se emit juegos como leo for legends sean los que tengan más presencia en los esports que juegos como como este título no esos de battlefield for night y que tengan que haber eventos fuera de los esports para que se puedan llevar a cabo pero bueno ese es mi punto de vista ojalá este battlefield sea un impulsador de los esports finalmente entonces chicos en el número cuatro tenemos que funcionará como servicio es que opinan de este punto a mí no me quedó muy claro este creo que poder de ahí más o menos tiene la idea y si no pues marcos qué opinas del punto de que servirá como un servicio batil fiel 6 pues este punto de que dicen que va a servir como un servicio también particular si me agrada ya que estarían trayendo contenido pues vamos a decirlo en ciertos puntos más más frecuente no no había situaciones en las cuales en battle 5 teníamos una historia se les llamaba historias de guerra pasaba el tiempo que se supone que duraba esta historia si quedaban no contenidos pues ahí se quedaba estancado no que no se está entreviendo contenido nuevo retos nuevos que si ya pasa con un tanque o con un avión que se utilizaría ya más a estar jugando a lo que sería el modo la varias la gran variedad no que si había un modo que se llamaba radicación que era plantar una bomba y exportarlo al casi al modo de contra strike que impulsen a los jugadores a ir a esos modos que no nada más están en uno solo obviamente está bien que en un modo pero que también haya variedad una rotación de mapas una rotación de modos que no siempre se quede el mismo que cambie pero esos puntos a mí son los que me gustaría que existiera no sé qué diría este poder bueno mira yo lo veo no sé yo yo creo que va a la tendencia yo lo llamaría como que actualizarse no porque ya verías la oportunidad a lo mejor de comprar obviamente lo que tú comentas actualiza todo este relajo pero también yo creo que se va a aperturar un portal donde tengas que comprar más sticks no que tu ropita no sé desconozco si vaya a existir la posibilidad de meterle ahí pintura a tu arma como ya estamos acostumbrados no habría que esperar si lo hace pues bueno simplemente es acoplarse a lo que ya estamos viviendo hoy en día si no vamos a ver qué nos promete que 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 está porciando aparte de de todo lo que ya estamos acostumbrados a hoy en día pero yo creo que aquí bueno ya para finalizar yo creo que aquí es muy importante tomar en cuenta que va del fin siempre o sea siempre ha sido al menos desde mi óptica un juego videojuego que siempre ha sido de multijugador la historia es el plus definitivamente el multijugador es la clave de este juego definitivamente yo lo que creo y por eso creo que lo tratan de actualizar para que todo el mundo ya se enganche precisamente con este tema es que exactamente ese ese punto iba este a debatir yo rápidamente es que battlefield no nació con historia hay que recordar que los primeros battlefield eran multijugadores netamente como como este un real tournament eran juegos de shooters simple first person shooters uno de los pioneros no es el primero pero si uno de los pioneros y este revolucionario además y en ese en ese aspecto mucha gente lo criticó cuando en battlefield 3 el primer bate que tuvo historia de la nueva generación este que lo tiene marcos precisamente fueron fueron de esos títulos que tuvieron historia y fueron criticados a pesar de no haberle dado la oportunidad y entender que era su primer juego de historia de guerra que battlefield no está dentro de esta parte no también se le se le criticó por por el battlefield hardline y bueno battlefield 4 tenía una historia mejoró mejoró la historia no estuvo tan mal tampoco fue fue alabada por algunos lados los usuarios dijimos bueno pues es una historia más y lo malo o bueno en este battlefield 4 es que cierta si tú te saltabas la historia y te ibas al multijugador las armas que podías desbloquear en la historia no te iban no las podías sacar ni a golpes en el multijugador entonces tienes que jugar la historia para tener ciertas armas no puntos buenos puntos malos ahí sí cada quien lo va a juzgar no entonces yo más me voy por lo perdón pero diga así yo prefiero irme como lo dijo poder latino ojalá que mejor se vayan por los skins por las personalizaciones por las vestimentas como sucede en algunos juegos como warzone como forna que es lo que le trae el público al final de cuentas no que cada temporada cada lancamiento de una película les piden las licencias para meterlas dentro del juego allí es donde está el gancho y un punto muy importante que dijo poder para ya para finalizar las armas eso sí también la personalización de las armas es muy importante muchos de nosotros parecería no importante pero si jala mucho no esta parte de la sala es que bueno ahí el tema también rápidamente lo comentó recordemos que batte el fin yo creo que es de los pocos videojuegos que es sumamente realista en todo hacia los aviones en los tanques helicópteros y obviamente en el estilo de guerra entonces ahí sí como que no sé cómo vaya a trabajar este tema de las armas honestamente ellos vamos a esperar que que más información hay siempre lo he dicho que batte el fiel es un simulador de guerra yo siempre lo he dicho como un este común american true como un este fly simulator de ese tipo de juegos yo siento que igual batte el fiel va por ese lado no pero bueno vamos al punto número 5 chicos probablemente vuelva con la a la modernidad batte el fiel 5 fue un fracaso completamente la verdad es que me gustó más el batte el fiel 5 que batte el fiel 1 pero bueno a mucha gente no le gustó batte el fiel 5 de la segunda guerra mundial aunque obviamente no se dice que no es culpa de la segunda guerra mundial obviamente no es culpa de que fungos fueron juegos lanzados hacia el vapor no así de salió el batte el fiel 1 y como que no pegó y como que lo que pensamos que iba a jalar gente y ya no fue y vamos a lanzar el batte el 5 de la segunda guerra mundial así de golpe para tratar de competir con juegos como no sé a mí se me hizo una analogía como asas en escribir que lanzaban juegos anuales como que va a tener más veis como que quiso hacer algo así y se dio cuenta que no está preparado para eso y que sus títulos no van a pegar así él es tiene está diseñado a la vieja escuela a crear juegos este pues a lo mejor que duren 34 años pero que sean bien hechos y que tengan esa dura debilidad de vida que les guste a los jugadores vayan como en el caso de forna y como el caso de juegos como rocket league no que son juegos que sí como gta por ejemplo gta ya cuantos años lleva casi 10 no más de 10 entonces en este caso este siento que hay este battlefield tiene que apostar por ese lado no de que vuelva el primero jalar a la gente y competir con su rival que está ahorita está pegando mucho que es calo duty warzone calo duty cold war como ven en este punto pues la verdad si este en ese punto estoy de acuerdo contigo ya que no fue muy buena idea está sacando este contenido de esta forma porque ya muchos decían simplemente va a ser para decir porque habían sacado para el 21 para el 35 pues es como que va a decir que 4.1 no pero esperemos que le vaya bien esta esta entrega que obviamente sea el titán que hemos estado esperando para que haga frente a este monstruo que es huartón porque la verdad si ha jalado mucha gente muchos veteranos le va de pincetón a huartón y esperemos que con esta entrega vuelva a jalar a los antiguos veteranos y nuevos jugadores para que digan wow o sea este juego le rompió tuta la madonna a huartón y bueno tenemos el punto número 6 y eso nos va a gustar a todos nosotros que pues que dicen ya nos dijeron los deseos de dice y de electronic arts que la versión alfa ya casi está lista lo que significa que la versión alfa es el demo del pre demo del demo antes del antes del demo no ya que ya tenemos ahí unas podemos tener pronto un trailer unas imágenes del juego de cómo va a venir qué va a ser de este juego a futuro y acuérdense que en el 3 del año pasado nos mostraron ciertas imágenes en el cual pues se venía ya se deslumbraba que ya estaban fabricando o ya estaban en preparación este nuevo título entonces esta versión alfa va a dar mucho que quedar a conocernos de cómo va a ser el juego no en función de lo que se tenga a partir de esta versión alfa pues no sé si haya algo más que agregar a esto de la versión alfa pero creo que ya lo podemos dar hasta nuestro punto de vista que hasta que veamos el tráiler y sobre todo como está acostumbrado dice hasta que veamos las pruebas beta el alfa acuérdense que el alfa es el juego este que ellos nos muestran pero aguas el beta es la prueba del juego ya casi finalizada no entonces no nos dejemos engañar porque digamos también la persona en este punto vale chicos algo más se quieren agregar aquí no no que sería muy bien checarlo ya cuando salga observarlo meterle ahora sí que la lupa pero como tú dices de la esa consideración y platicarlo yo creo que sí en su debido tiempo tenemos que comentar los tíos y así es así bien y bueno el punto número 7 se sacará provecho la nueva generación esto creo que si nos incumbe a todos nosotros nos han dado un comunicado textualmente desde electronic arts considerando que pues desde que debutó battlefield 4 hasta la fecha va a haber una mejora gráfica no esperemos que esta mejora gráfica sea con el ray tracing el deep learning super sampling que son las tecnologías que están pegando ahorita en los videojuegos y que ningún juego ningún juego hasta el momento lo a este lo ha explotado no entonces esperamos que de alguna manera u otra estas tecnologías se vean reflejadas en nuestro nuevo battlefield también obviamente esperando la calidad gráfica la que nos tiene acostumbrada este electronic arts y acuérdense que ellos fueron los creadores del motor gráfico force frostbite es la destrucción de arquitecturas y toda esta parte que lo implementaron en fifa pero en fifa pues nada que ver no entonces este esperemos que ya fue este battlefield 6 se vea y se luzca con la nueva tecnología gráfica qué opinan de este punto chicos yo creo que yo espero perdón marco yo espero que cual lo menos nos ofrezca en un 8k no ya con eso me conformo pero posible al menos definitivamente se representa por ser bueno en eso al menos en pc yo creo que si va a estar en 8k al menos antes entonces esperemos marcos pues yo la verdad si espero mucho sobre este avance si yo creo que si te va a aprovechar porque lo vinimos viendo uno de ellos que no me va a dejar mentir a con que era cuando tú recibías daño y tu arma en battle 5 se manchaba con la sangre si vas en el oro que se manchaba con el lodo entonces estos efectos pues como que le dan un cambio diferente a la hora de estar jugando ya que dices mi personaje tiene lodo porque estuvo ahí pasando en el lodo no tiene sangre como si como bien lo comentaba este y draco no está siempre se ha representado por ser como que un emulador de batalla definitivamente por eso yo creo que me atrapó y siempre pelea de eso inclusive hay que mencionar que sus efectos de agua en esta parte que han sido buenos y con el este la tecnología que acabo de mencionar es el el otro se me fue a ver si me acuerdan cuál es este que es el reflejo del agua de las luces y entonces cuando tengamos mapas con este reflejo de agua tiene que explotar esta tecnología se me fue el nombre yo lo acabo de decir se me olvidó este que es este el reflejos de sombras de luz de agua y se tiene que ver fantástico en un título como este que en battlefield 4 se nos dejó de ver ahí en ciertos mapas pero este en battlefield 5 a pesar de que no no fue un juego que pegó mucho y que decepcionó varios no se vea tan mal gráficamente no entonces parte del 6 tiene yo siento que tiene buen agudio al menos gráfico al menos como nos tiene acostumbrados este el punicars gráficamente definitivamente no esperamos menos el siguiente punto el punto número 8 será su reinicio de la serie creen que sea el reinicio de la serie el mismo informante que adelantó que battlefield soportará más jugadores también indicó que battlefield 6 supondrá un soft de reboot o reinicio moderado de la saga e incluso podría llevar por el nombre battlefield a secas que opinan de esto a mí la verdad esto me está encantando porque poder y yo fuimos de los que iniciamos en el mundo de battlefield con el primer bate y era bastante bueno poder entonces este significante que yo creo que lo vamos a ver por ese lado no importa qué título le pongan dice a battlefield 20 sea battlefield no sé qué mientras sea battlefield yo creo que sabemos que es garantía a menos de que pase una catástrofe como en la versión anterior que creo que eran al menos lo que están prometiendo no va por ahí pero definitivamente en al menos en lo que yo peleo lo están cumpliendo y siempre lo han cumplido pero vaya creo que el que apertura en una nueva saga sería interesante o no sé no sé que tengan en mente la verdad marcus qué opinas en esta parte de que sea un reboot pues que sea un reboot pues en parte tendría sentido porque ya nos tenían combate 13 a 14 guerra moderna y lo traen dejando a un lado hardline vale el fin lino pues primera guerra un día luego vale el finco pues hay como que ya yo considero que si es mejor ya decir que vamos a regresar a lo que nos trajo a las a la cima de la montaña que fue la guerra moderna y pues decir saben que nos vamos a ir a la guerra moderna no eso es lo que a mí me encantaría porque pues es uno de los aspectos que a mí más nada me ha agradado en esto de el mundo de electrónica va del fin por eso también lo complejo porque es una guerra moderna el realismo como con las armas pero esperemos que este rebut le vaya bien le siente bien y con lo mejor dice que va del fin se ha caracterizado porque se ha arriesgado mucho recuerdo que hizo una entrega hace muchísimos años que fue que va del fin 2020 y algo no me acordé presente del año que fue una implementó una guerra futurista se atrevió a hacerlo y creo que no fue a lo mejor como que lo mejor que haya hecho pero dentro de lo que cabe lo si se rescató de hecho increíblemente sacaos tus granadas o de pp y que es un pulso electromagnético que realmente hoy en día si se ocupan ciertamente pero o sea si se aventuró bastante y yo creo que eso también ha hecho como que en la modalidad del juego que genera fácil que ni genera en todos en todos sus modalidades que implementado si es lo que lo caracteriza la realidad de y que se ha atrevido se ha atrevido a hacer tanto ese esquema futurista como el esquema tanto salgan que generar un escenario de segunda guerra mundial está cabrón en armas y en todo eso es a lo que iba no que que promete mucho al final del día en base a todo lo que nos ha presentado hasta hoy en día de hecho el juego crisis es battlefield 21 42 es futuro y futurista lo conocimos porque tenía se manejaban los mencionados mech que se volvieron de moda en algún momento que es un tipo robot como de 209 a lo mejor muchos no los han de conocer pero si son mencionados los argumentados mech este y se me quedó se me quedó grabada la esta palabra por nuestro querido primo era que estaba muy volado por este tipo de robots que que pensaba que era el futuro de la tecnología no yo más bien creo que está bien es yo siento que si va a ser un reboot sería en general que lance battlefield guerra moderna como lo como fue en sus inicios precisamente un juego de guerra moderna y en en línea paralela saque un juego de guerra histórica pero que sea bien diseñada la guerra que nos nos dé datos históricos como lo hizo en su momento as hacen es que para para entender el pasado hay juegos como este brother in arms que este juegos como bar segunda guerra mundial que son juegos históricos que juegas la historia de un personaje pero te van dando datos y situaciones de aquella época yo creo que aquí medalla de medalla de honor exactamente que son títulos que te dan datos históricos yo siento que que battlefield o dice debería de llevar esas dos líneas no la línea está actual sacar juegos de guerra moderna y por otro lado paralelo este sin dejar de sacar los 22 de guerra actual sacar juegos de guerras históricas no creo que esa parte estaría chido porque sea como que un complemento de no no dejarlo de lado bueno yo sí lo veo en esta parte pero bueno ya para irnos chicos vamos a hablar el punto número 9 que dice que lo presentarán muy pronto y debutará en otoño con lo que ya hemos dicho parece una obviedad pero no considerando que 2020 fue una pérdida de tiempo para todo lo de la industria y todo mundo entonces qué opinan que dicen los ejecutivos de de electronic arts que para la primavera se lanzará el primer este trailer y para otoño se lanzará ya el juego entonces suena muy prometedor sabremos que para este año a finales de este año cuando mucho tendremos battlefield yo creo que pues es algo que estamos esperando y vamos a esperar y lo vamos a mencionar también el trailer cuando lo habíamos anunciado no pues pues suena muy prometedor no sé si tengan los avances ya éste si vayan avanzando a con los ojos porque hay que recordar que muchas de las empresas luego tienden a atrasar sus juegos no pues ponerlos entonces suena como que muy aventurado ya decir que se va a lanzar no cuando todavía no tenemos ni siquiera bien finalizada la versión alfa no como ven yo creo que más bien van por el lado obviamente mercadotecnia pero yo siento que les están apostando a meterle calambres a calos dutti no porque también creo que por ahí va a sacar algo no parece por esas fechas al fin de año también creo no sé si tengo el dato tengo entendido que sí entonces yo creo que va por ahí más que nada que ya los guti haga lo suyo battlefield hace lo suyo y cuando salgan madres yo creo que ayer lo mejor hay que esperar pero ya siento que quedan desventaja a comparación en competencia con calos dutti o sea lo que queremos nosotros de competir con calos dutti y si carlos dutti en ese momento saca un juego ya no va a competir con warzone battlefield entonces tendría que sacar otro juego que compita con warzone si es que para entonces este warzone sigue ahí en el mercado no sigue jalando gente pero web y digo lo está haciendo bien warzone no está haciendo grandes cosas no está así como que hubo y maravillando el público pero este se mantiene como un buen juego no y sus servidores también están estables están decentes entonces pues bueno ya veremos a futuro y que nos anuncia calos dutti y si es así pues lo mencionaremos aquí en el venta tal chicos sin más que mencionar no sé si tengan algo que mencionar nos vamos a la despedida vale pues vámonos entonces pues bien espero les haya gustado este rincón yo soy y dracón y estuvo con nosotros mi querido comandante marcus nos vemos comandante marcus nos vemos muchachos se cuidan y esperando que les haya gustado el contenido que les acabamos de traer y hasta la próxima para después también estuvo con nosotros nuestro querido amigo poder latino nos vemos a la próxima poder con la manita gracias por vernos una vez más y seguimos saludos a todos pero pues yo soy y dracón sino antes decirme les tengo que decir que se suscriban le den like activen la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este y nos vemos hasta la próxima y saben que felices juegos bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima